En la provincia de San Luis no se ha reportado ningún caso grave ni fallecido debido a infecciones por esta bacteria. ¿Qué información tenemos y qué recomendación hacemos? Primero, mantener la tranquilidad. Este Streptococcus piógenes es común, no es nuevo. Es común y no es nuevo. Y bueno, produce, cuando aparece faringitis, laringitis, puede estar. Y el remedio a esta enfermedad es la penicilina y la amoxicilina, el amoxidal conocido, la amoxicilina. Que el laboratorio espontáneo lo produce y tiene cantidad suficiente. O sea, todo es el remedio. Así que queremos transmitir tranquilidad, tranquilidad, al sistema escolar, tranquilidad, tranquilidad. Por supuesto que siempre, cuando a los chicos, sobre todo, la preocupación, la consulta médica, la consulta a nuestros hospitales. Pero no es para entrar en una situación ni de pánico ni nada. No, muy tranquilo porque detectada la enfermedad, el remedio es muy simple y común. Muy simple y común. Bueno, esto, preocupados, nos reunimos en el gabinete, queremos transmitirle a la población tranquilidad. Siempre las recomendaciones, lavarse las manos, lavarse las manos, los chicos, lavarse las manos. Cuando hay reuniones, el alcohol también ayuda muchísimo porque es una enfermedad que se produce por contacto y en forma volátil a través del aire, ¿no es cierto? Esto, tranquilidad, tranquilidad y nosotros estamos con todo nuestro servicio de salud absolutamente vigilantes y alerta, pero transmitiendo tranquilidad, mucha tranquilidad, lavarse las manos, después alcohol y mucha tranquilidad. Esto quería transmitir, el gobierno va a estar pendiente de esto y sabemos que el Instituto Malbran ha tomado las muestras necesarias para hacer el estudio sobre la bacteria que va a salir seguramente en horas, vamos a conocer, a ver si esta bacteria ha mutado y por qué tiene o no agresividad especial o no la tiene. Y esto también va a llevar tranquilidad una vez que conozcamos lo que está haciendo el Instituto Malbran. Por el momento lo único que vamos a decir es que estén tranquilos, que estamos preparados para cualquier caso y que tenemos los remedio. Así que queremos transmitir esto.